Ya son las 2 con 36 minutos, estamos de vuelta con las noticias. Vamos a volver de inmediato con Guillermo San Martín al Congreso, esta vez para hablar del cuarto retiro que se debate esta semana en el Senado. Semana clave también para este proyecto y preguntarte, Guillermo, si es que ha habido alguna novedad, algún movimiento sobre los apoyos que podría generar este cuarto retiro ahí en el Senado, Guillermo. Así es, Roberto. Claro que han habido cambios, puesto que los senadores que en su momento plantearon que era imposible avanzar en torno a un cuarto retiro, al menos de los cálculos que se hacían en la oposición, tres de ellos ya se han abierto a la posibilidad de analizarlo. ¿De quién hablamos? José Miguel Insulza, Juan Pablo Letelier y la propia presidenta del Senado, Jimena Rincón, que inicialmente habían planteado que estaban tajantemente en contra de avanzar en un nuevo retiro de fondos de pensiones. Ellos ya se han manifestado al menos disponibles para ir analizando los alcances que tendría esta iniciativa y al mismo tiempo ir generando condiciones para que se pueda avanzar y entregar su voto a favor. ¿Quiénes aún no han resuelto y se mantienen tajantemente en contra de este cuarto retiro? Ahí está el Senador Ricardo Lagos Weber, el Senador Carlos Montes y también la Senadora Carolina Goych. Pero de todas maneras, como tú lo planteabas, el escenario ha ido cambiando, tal como ocurrió en su momento en la Cámara de Diputadas y Diputados, en el que toda buena parte del oficialismo se había planteado en contra de este cuarto retiro. Sin embargo, con el paso de los días, con el paso de la discusión, tanto en la Comisión de Constitución como posteriormente previo a lo que iba a ocurrir en la sala, fueron cambiando de postura y dieron los votos suficientes para que se pudiera alcanzar al quórum en su primer trámite. Y posteriormente lo mismo se está viendo ahora en el Senado. Pasemos a revisar precisamente palabras del Senador Juan Pablo Letellier respecto a su postura en torno a este cuarto retiro y cómo se va a avanzar en el trámite en el Senado en palabras del Presidente de la Comisión de Constitución, el Senador Pedro Araya. Sabemos que esto no es una buena política pública y también sabemos que aún hay chilenos y chilenos que tienen necesidades, que están endeudados. El gobierno es el principal responsable de lo que está ocurriendo hoy porque sigue defendiendo un sistema de pensiones fracasados. En este contexto, por cierto, me abro al debate de un cuarto retiro. A esta sesión se han invitado a distintas autoridades del gobierno del Presidente Sebastián Piñera para que expongan su punto de vista. Con posterioridad vamos a celebrar una serie de sesiones donde vamos a escuchar a la Comisión del Mercado Financiero, al Banco Central, Asociación de AFP, compañías de seguro. Tenemos que definir si además se van a escuchar a otros organismos de la sociedad civil. La idea es poder tener una discusión absolutamente técnica y política y asimismo poder modelar el proyecto a fin de poder disminuir las externalidades negativas que pueda tener. Respecto al avance del trámite, hay que señalar que para este miércoles en la tarde se ha contemplado la discusión del inicio en la Comisión de Constitución, considerando que en la mañana se va a llevar adelante también la discusión en particular del proyecto de indulto. Gustavo ha contemplado esto para la jornada de hoy, sin embargo se trasladó el miércoles y eso obliga también a realizar una sesión en la tarde de la Comisión de Constitución para iniciar entonces la discusión de este cuarto retiro de fondos de pensiones. Ya se ha adelantado que se estima que van a ser al menos dos sesiones las que va a dedicar la Comisión de Constitución y de posteriormente viene una semana distrital, por eso es que se habla que sería la última semana de octubre la que podría estar disponible para la votación en sala en el Senado. Pero de todas maneras las posturas en el oficialismo son disidentes, hay algunos que se plantean disponibles para poder escuchar los planteamientos, los alcances de esta iniciativa, pero buena parte aún está en contra. Y eso también es clave considerando que se requieren 26 votos para que se alcance el quórum, hay 24 de la oposición. Si todos votan en línea se requerirían dos del oficialismo, pero como ya se sabe que hay algunos de la misma oposición que están en contra, también se va a ser necesario convencer a otros tantos del oficialismo para ver si es posible alcanzar el quórum. Pasemos a revisar palabras tanto del oficialismo como de la oposición en palabras del Senador Juan Ignacio La Torre y también de Rodrigo Galilea. La semana pasada fue bien movida con todo lo que ocurrió con el candidato Sichel a propósito de los retiros de los fondos de pensiones. Yo creo que eso cambia un poco el escenario, es mi impresión, pero tendremos que ver. Nosotros lo que hemos dicho desde Aprobo de Dignidad es que estamos disponibles a aprobar el cuarto retiro, tal como ocurrió en la Cámara, pero al mismo tiempo haremos los esfuerzos necesarios para introducir algunas indicaciones que mitiguen los efectos adversos o consecuencias negativas que pueda tener este retiro. Y en esas conversaciones estamos con otros senadores y senadoras. Hay impactos sobre la inflación que son innegables. Respecto a las rentas vitalicias puede provocar un colapso en buena parte de las industrias de seguros de vida de este país. También hay impactos de eventuales demandas internacionales por este tipo de medidas que está haciendo Chile. Y por lo tanto la comisión tendrá que tomarse el tiempo que sea necesario y que sea prudente para ver todo lo que significa, todo lo que implica una nueva medida de este tipo. Así es que creo que no nos pondremos ningún plazo en particular. Bueno, sin lugar a dudas, los diálogos, los acercamientos que se generen durante los próximos días van a ser claves para ver si van a estar los respaldos necesarios y si se alcanzará el quórum o no en torno a este cuarto retiro ahora en su segundo trámite y la discusión que se está desarrollando en el Senado. Viviana, Roberto. Bien, Guillermo, ya vamos a volver contigo. Te esperan jornadas muy movidas ahí en el Congreso con el cuarto retiro, con una eventual acusación constitucional contra el presidente Piñera. Ya volvemos contigo para conocer más detalles. Gracias.